Leo, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buen día, un placer. Bueno, estamos todos ahí medio impresionados con lo que ha sido este hallazgo de arrestos en Santa Lucía. En... Santiago Basque. Santiago Basque, Santiago Basque. Uno se asocia a Santa Lucía, pero Santiago Basque, exactamente. Sí, expectantes, obviamente totalmente consternados, así como está la población de allí, de ese barrio, producto de lo que fue anoche el hallazgo de partes de un cuerpo, allí en el patio de una vivienda, más precisamente en una cámara séptica. Una zona que se ha visto sacudida desde hace varios días, más precisamente desde el 11 de febrero, con la misteriosa desaparición de un adolescente de 16 años, sobre la cual ya hemos hablado y en varias oportunidades teníamos el testimonio de su mamá, donde desde un primer momento, información que llega a la familia, se señala esta vivienda y allí es donde... Que es la vivienda de la persona que fue el último que estuvo en él. El último que estuvo, que la vio, por lo menos que se tiene conocimiento. Hasta allí llega la policía anoche con información. Pero ese, perdón, es el dato de ese lugar, ya estaba de... Desde el primer día, sí. Y la persona, digo, ya había ido la policía. Ya había ido la policía. Porque entendí que en realidad no se habían dejado de entrar o algo por el estilo. Bueno, pero la policía hizo una inspección allí ocular, se le tomó declaración a varias personas, esto en la policía, ¿no? Hay que ver el tema fiscalía, de flagrancia. Por lo que tengo entendido, en sede no declaró nadie, pero eso hay que corroborarlo. Y bueno, se llega hasta este lugar una vez más y se encuentra precisamente partes de un cuerpo. Habrá que ver qué pasa con los resultados de ADN. Inmediatamente conocida la noticia, estuvo en el lugar el padre del adolescente ausente. Porque hasta el momento el padre no había aparecido, no era la madre quien estuvo hablando con la prensa. Exacto. El padre apareció allí, aparecieron familiares, amigos, vecinos, que estuvieron hasta altas horas de la noche, siguiendo paso a paso lo que sucedía y sobre todo buscando información. ¿La persona del lugar allí tiene antecedentes? Hay una persona, ahí hay un predio que hay en varias casas. Una de las personas sí tiene antecedentes. Lo concreto acá, hay que esperar resultados, la policía en este momento está volviendo al lugar para seguir buscando indicios. Y buscándole al tipo también, ¿no? Y obviamente que se está en cuestión de horas determinando posibles órdenes de detención. Anoche, sobre la medianoche, cuando terminaba parte de las actuaciones, se retiró del lugar la fiscal Alexandra González, fiscal de delitos sexuales, quien está a cargo de la investigación. Cabe recordar que esto comienza con fiscalía de flagrancia y ahora ya hay un cambio de rumbo y la fiscalía de delitos sexuales comienza a trabajar en esta causa. Realmente muy impactante todo, ¿no? Impactante desde un comienzo cuando se recibió por parte de la familia determinada información, sobre todo uno eso lo cotejaba con un contexto. Hay que recordar que la chica estaba a disposición del INAO, en un hogar de madres, tiene una bebé de cuatro meses. ¿Sabe algo de la bebé? ¿Con quién está la bebé en ese momento? La bebé está en el INAO. La bebé está en el INAO. Pero digo, el contexto, más la información que recibe la familia, hacía prever, y lo dijimos acá, de un caso muy complejo. Hay que ver ahora, vamos a lo concreto, lo que hay ahora son partes de un cuerpo. Porque los hechos, digo, se autoriza a la chica que está en un centro de INAO a salir el fin de semana con su familia, es una menor, deja a su bebé y se va, o sea... Le deja a la bebé, a la madre, y se va a la casa de una amiga. Digo, ahí como que también se pierde un poco el control, ¿no? Bueno, ahí... De la propia familia y también desde quien le autoriza la salida de un centro de estas características a una menor, que después se pierde el rastro de ella, ¿no? Bien, sí, hay que ver... Es complicado. Bueno, sí, hay que ver el contexto y después cuando esta investigación avance, cómo se dio la situación, ¿no? Lo cierto es que hay que ver ahora, yo le preguntaba a la fiscal, bueno, los restos que se encontraron, ¿están en condiciones de lograr una muestra de ADN rápida? Para confirmar, determinar... Bueno, ella me decía que, bueno, científica está haciendo todo lo posible para lograrlo antes. Estos restos, ¿cómo se encuentran? ¿Hay un llamado? ¿Hay una denuncia? Hay información, sí. Hay información que recibe la policía y se va directamente hacia esa cámara séptica. Pero bueno, ahora se está buscando, obviamente, se está buscando más partes del cuerpo y ahora hay que ver qué es lo que se puede avanzar en estas horas, que para mí son fundamentales. Estas horas son fundamentales. Y lo primero es hablar con la identidad. La identidad y allí... Y después toda la cascada que va a traer... Exacto, exacto. Tenemos la nota, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía la fiscal Alexandra González una vez culminada su actuación allí en esta casa de la calle de Ruiseñor. Es todo muy primario y lo que pudimos ver, que esta policía científica en el lugar, que pareció un resto óseo, que bueno, se tendrán que hacer las pericias correspondientes y ver qué es lo que determinan. Pero no tenemos mucho más que eso por el momento. Ahí estuvo la fiscalía de flagrancia primeramente porque se trataba de una persona desaparecida. Hay un montón de órdenes dispuestas y hay bastantes diligencias ya hechas. El tema es que ahora el rumbo un poco cambió después de este hallazgo y bueno, por eso está la fiscalía interviniendo y veremos qué arroja las pericias correspondientes. Vamos a tener testimonios de vecinos que estaban anoche. Una vecina decía hace 20 días que se decía que estaba ahí. ¿Qué se hizo por parte de la policía, de la fiscalía? Bueno, vamos a estar avanzando en teledía con todo esto y siguiendo paso a paso lo que es la investigación allí en el lugar. Además, otro hecho... Un ladrón que se cayó de un muro. Un hombre de 48 años, 10 antecedentes penales. Allí un vecino de la calle Uruguayana y San Ramón. Sienta ruido, ve por la ventana que estaba un sujeto en su predio llevándose una caja de herramientas. Este hombre toma su arma, hace tres disparos disuasivos al aire. Allí el delincuente intenta escaparse por un muro, un muro que tiene puntas de hierro. Allí en la parte superior. Hay cámaras. Hay cámaras. Está todo registrado, por lo tanto es una causa muy... Muy clara. Exacto. Y bueno, allí es cuando se lesiona gravemente con esas puntas de hierro, cae del muro, se lo traslada al hospital Maciel donde termina falleciendo. No presenta herida de bala, es decir, los disparos fueron disuasivos, eso se comprueba. Y también aclarar que este vecino tiene porte y tenencia de arma vigente. Muy bien, Leo, muchas gracias.